Buenos días, presidente. Neemí Gutiérrez, de Reporte Índigo. Morena tiene un discurso en el que está señalando de vendepatrias a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica y la oposición está argumentando que se ha recurrido a un discurso de odio. Hoy en Reporte Índigo publicamos que con ese discurso está creciendo la polarización y también se está deteriorando la gobernabilidad del país. ¿Se desistirían de esta campaña o de este discurso, presidente? Pues es que nosotros venimos de un movimiento popular. Yo soy simpatizante de Hidalgo y de Morelos y de Juárez, y de Villa y de Zapata, y de los Flores Magón y de Madero y de Lázaro Cárdenas. Entonces, yo ya dije aquí que los Flores Magón. Ricardo decía que el que entregaba los recursos naturales del país a extranjeros era traidor a la patria y eso lo repetía, lo sostenía el presidente Cárdenas. Y lo sostenía también el presidente Adolfo López Mateos en esa carta extraordinaria, que ahora la voy a volver a leer, ni modo, o sea, ni modo, porque ya hemos quedado. Yo no hablo nada más para las élites, para los expertos, para los especialistas, yo hablo para todos. Y me importa mucho transmitir información. Ya he dicho varias veces que mi labor es de predicador, de pedagogía, de crear conciencia. presidenta. Presidente, ¿pero este tipo de discursos no también trabará todos estos acuerdos legislativos, que todas las reformas que está proponiendo…? No, es que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ya basta de hipocresía, de acuerdos en los escuros en oscurito, en las élites, en los restaurantes de lujo y que la gente no sepa cuando se trata del bienestar del pueblo, cuando son decisiones que… pueden afectar a todos, al pueblo y a la nación. Entonces, antes no se sabía qué hacían los jueces, no se sabía qué hacían los ministros de la Corte, ni para qué era el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, porque el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente, poder absoluto, omnímodo. Bueno, pues ya no es así. Hay tres poderes, hay independencia, hay autonomía, hay equilibrio entre los poderes, hay un auténtico Estado de Derecho, y si son representantes populares, ¿por qué no se va a saber lo que hacen? ¿O cómo votaron? ¿No tienen lo del general? Y además está en el Código Penal. Y ahora lo voy a poner también. Ahora sí, defender Iberdrola o a las empresas extranjeras en contra de los mexicanos. No es traición que me digan qué es. También hay una diputada que dijo que también la robaron y fue agredida después de que se lanzó esta campaña. Bueno, eso es otro asunto. Ojalá y no haya confrontación. Y tampoco tenerle miedo a lo que llaman polarización. Eso no existe como tal en México. Sólo que se estén refiriendo a una élite y al pueblo. En ese sentido sí. Pero aquí no estamos 50-50, con todo respeto. Yo les puedo decir que hay más polarización también, con respeto, en Estados Unidos que la polarización que hay en México. Aquí lo que está sucediendo es que quienes se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear o estaban muy a gusto con el régimen de corrupción y de privilegios, ahora están molestos, están inconformes. y traen una campaña en contra de nosotros. Ayer, por ejemplo, la señora Denise Dreiser, hablando de que va un avión de la Guardia Nacional a Houston y que allá vive mi hijo, calumniando, pero así la mayoría. Miren lo que decía el presidente, gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Pueden no estar de acuerdo con eso. A ver, Adolfo López Mateos. Esto es cuando nacionalizan la industria eléctrica. Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros, fíjense lo profético, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles reformando las leyes. Es un medio sutil. O imponiendo un nuevo marco jurídico, como lo hicieron en el 2013. Entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Es lo que hicieron con la reforma energética. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso. Ya me dispensó el presidente López Mateos, porque me va a denunciar una diputada del PAN, diputada o senadora. Pero ya con esto, miren lo que decía el presidente López Mateos. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica. Por ejemplo, en el caso del litio, dicen ¿para qué queremos el litio si no tenemos tecnología? Pues ahí está. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacidad tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. No más en el caso del litio, fíjense, hay cinco países que ya han demostrado por sus exploraciones contar con litio. Pero el procesamiento del litio hoy día sólo lo tiene China, porque una cosa es tener el recurso y otra cosa es procesar esa materia prima. Todos los países, por la transición energética, van a requerir de minerales como el litio y va a haber desarrollo tecnológico. Y tenemos que apoyar esas investigaciones, pero hay que comenzar a hacerlo. Miren, ahí está otra vez, sólo un traidor entrega a su país a extranjeros. Los mexicanos. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país cuando un gobernante extranjero. Me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o al de la electricidad. Le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, apenas, esto es actual. En el caso de la minería, en el periodo neoliberal, vaciaron al país como nunca en la historia. En el periodo neoliberal, en 36 años, se llevaron 10 veces más oro y plata que lo que se trasladó a España en tres siglos de dominación colonial. Esto para los jóvenes. Si es posible entrar al negocio de los energéticos o al electricidad, les respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país. Pero que, en tanto, los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano, no en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. Bueno, pues nosotros sí, también podríamos invertir. En México la Constitución es muy clara, los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. Bueno, el resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. ¿Cuántas veces? Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Esto fue Adolfo López Márquez Márquez, pero a ver, el Código Penal vigente. ¿Cuántas veces tendría una sociedad estratégica, por ejemplo, con China para la extracción? Eso lo decide el país, lo decide México. Ya ahora el litio va a ser manejado en exclusiva por el Estado mexicano y se va a crear una pequeña empresa pública. Ah, no, ahora les voy a decir cómo se va a llamar. Espérenme, 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 vamos a terminar, vamos primero con el artículo. Es como el 150 del Código Penal Federal, a ver, un abogado que nos ayude. Ese artículo ya lo sé, yo que le tengo respeto al expresidente Peña, porque puede ser cuestionado por muchas cosas, yo mismo. Bueno, eso que les voy a plantear, lo denuncié y lo acusé de traidor a la patria, lo denuncié en el Ministerio Público utilizando ese artículo del Código Penal. Pero ¿por qué le tengo consideración y respeto? Porque, a diferencia de Calderón y de Fox y de otros, no se metió en la elección. Tengo información de que los machuchones, los que se sentían los dueños de México, lo buscaron para que se juntaran, como ahora, en contra mía durante la campaña. Primero le fueron ofrecer de que ellos se encargaban de hacer a un lado a MIT y que el candidato único, esa labor que después hizo Claudio Quis González, fuera Anaya, para que si se juntaban todos, y en eso participaban Fox y todos, Salinas, en contra mía, podían impedir de nuevo que yo ganara la presidencia. Y tengo información que no aceptó el presidente Peña. Y luego, como a los dos meses, desesperados, porque se imaginan cómo estaban los del Reforma, que estaban viendo las encuestas, desesperados fueron a decirle que se quedara MIT y que ellos se hacían cargo de retirar a Anaya y tampoco aceptó. Bueno, pues a ese señor, puesto que les estoy diciendo ahora no con detalle, pero lo di a conocer y le agradecí cuando tomé posesión, porque a mí me hicieron fraude Calderón y Fox. Es más, Fox llegó a confesarlo, a decirlo así, con desparpajo, de que claro, que había intervenido. Ningún acuerdo con Peña, nada, absolutamente. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, yo nada más tengo un amo, siempre solo he tenido un amo del pueblo de México. Pero este artículo se lo apliqué a Peña cuando la reforma energética, ya hay constancia que presenté la denuncia y miren lo que dice, se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Está en el Código Penal. Entonces, además, si ellos sienten que actuaron bien y que no son traidores a la patria, ¿qué les preocupa? El senador Monral también se ha expresado en contra de esta campaña. Todo mundo puede expresarse. Somos libres. ¿Mande? No, no, yo no me meto en eso, nada más doy el contexto porque imagínense si yo voy a estar denunciando, cuando estaba en la oposición, ya lo dije, denuncia a Salinas. denuncié a Fox, denuncié a Cedillo, pues fue a Proa. Desde luego denuncié a Calerón y denuncié al licenciado Peña. No, 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 ¿para qué se denuncia? No, 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 que cada quien se haga responsable de sus actos, pero que no se rasguen las vestiduras, diciendo no quiero que me digan que soy traidor cuando cuando consciente o inconscientemente ayudé a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la empresa pública, Comisión Federal de Electricidad y dañar a millones de consumidores mexicanos porque votaron consciente o inconscientemente a favor de Iberdrola y pregúntenle a los españoles cómo les va con Iberdrola. ¿Será que se tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre? ¿Quién? ¿Será que se tiene miedo de llamar a las cosas por su nombre? No, es que una de las características del régimen autoritario desde la época de Porfirio Díaz era el de la simulación. Si a mí me dicen, entre otras cosas, qué caracterizaba a Porfirio Díaz, era un gran simulador porque él creó todo el sistema de simulación. Nunca dejaron de haber elecciones, o sea, la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. Siempre, cada seis meses, rendía su informe. Funcionaban el Poder Judicial, el Poder Legislativo. Bueno, se hablaba de la soberanía de los estados. Él mismo decía que no podía intervenir en asuntos del Poder Judicial cuando le convenía y habían las reglas no escritas, famosas. Él creó lo del tapado. El primer tapado que hubo fue su compadre Manuel González. Él creó el acarreo. Él creó el llamado Besamanos. Él creó toda la simulación que se aplicaba para encarcelar a periodistas. Había un juez especial para fabricar delitos a periodistas. y en sus archivos que por eso ya se dejaron de ordenar. Aparece toda la correspondencia y ahí está el telegrama del Mátalos en Caliente. Eso no lo decía públicamente. y ahí hay telegramas diciéndole a los gobernadores mira, te doy un consejo. Este periodista que te causa tanto problema pues no le hace que lo haya liberado el juez. no tarda y va a volver a criticarte. Pues vuélvelo a meter, vuélvelo a entancar y así le puede dar un amparo al juez y va a salir pero lo vuelves a mentir y textualmente a ver quién se cansa primero. Pues eso era Porfirio y es el creador del régimen que no pudo la revolución hacer a un lado en lo político. Entonces todo era simulación no vamos a seguir con eso. Por eso yo celebro que haya debate y que ya sepamos que puede sustituirme Claudia o Marcelo Ebrard o la esposa de Felipe Calderón o Moreira o Cuadri o Cuadri Lore de Mola Chumel con todo el respeto Chumel no se vaya a enojar ya que ha tapado ni que nada ya abierto todo, completo entonces eso es lo que podemos comentar no molestarse tenerle confianza a la gente si la gente piensa que estuvo bien lo que hicieron no hay ningún problema y también decirles una cosa yo conozco bastante al pueblo de México lo conozco mucho en sus sentimientos y es un pueblo respetuoso muy respetuoso aún cuando no estoy de acuerdo con uno entonces no hay nada que temer no i no entonces no no está